La Fundación Mil Vidas Agradecidos Bien, para cuando en el futuro alguien vea esta charla, es necesario que sepa que está siendo transmitida el 5 de abril de 2020 en medio de una pandemia. Una pandemia que es la primera que hemos atravesado en tiempos de tecnología, por lo cual podemos acompañarnos unos a otros, como ustedes están hoy acompañándome a mí o aquí en mi casa, a donde me da mucho gusto invitarles. Gracias, bienvenidos. Me permiso la sonrisa, porque hace falta también en tiempos difíciles, pero sé confecientemente que del otro lado hay personas que están mirando más de lejos lo que acontece de más cruento en la pandemia, pero también hay personas que están en medio de la situación, en Nueva York, cerca de Madrid, en donde sea. Allí lo que está sucediendo es que la persona se encuentra y está allí observando lo que pasa con tanta crudeza. Tengo alumnos en todas partes, alumnos hispanohablantes, y la posibilidad de llegar a ellos es con el corazón abierto y en condolencia, en condolencia por cada uno de los que están siendo injuriados por esta situación en forma más directa. Me gustaría ir entonces ahora directamente hacia nuestro tema. Dejé abierto el celular por si algo no funcionaba. Aquí es un pequeño nidito tecnológico para poder estar en la casa de todos ustedes. Me pareció necesario tomar el tema de los ancestros. ¿Saben? En verdad, bueno, yo soy psicóloga desde hace 35 años y desde el principio seguí la línea que entrelaza Oriente y Occidente, la psicología transpersonal, y me aboqué al estudio del inconsciente desde distintas fuentes que no son las que me enseñaron en la universidad. Y hubo un día en que me encontré con algo que era como el eslabón perdido entre el inconsciente personal y el colectivo, sobre todo después de haber estudiado a Jung, que fue la psicogeneología a través de Anseline Susterberg, la autor de A.I. Mis Ancestros, una discípula de ella que pudo dar un posgrado universitario al respecto. Y empecé a darme cuenta de muchas cosas en relación a esta persona que soy en continuidad de los que fueron. Y vamos a hablar de eso y qué podemos pedirles a nuestros ancestros, no de un modo que tenga que ver con el pensamiento mágico, sino concretamente estoy hecha de ellos y modulo yo a las miles y miles de personas que se fueron entrelazando a lo largo de la historia de la humanidad para que aquí esté Virginia Gawel y ahí esté Susana Ríos y esté Miriam Sequeiro y Liz y Testa y cada uno de nosotros tiene detrás miles y miles de entrecruzamientos hasta que llegamos nosotros a ser nosotros, a ser ancestros de los que vendrán, pero ahora querría decir ancestros de nosotros mismos. Yo soy la ancestra de, si llego, de la Virginia del 2025. Yo soy la ancestra de mí y mi responsabilidad es hacer con esta, la de 2020 y con sus circunstancias la mejor ocasión posible de desplegar lo mejor posible de mí y de los demás. Para que podamos darnos una idea, voy a tener pequeños movimientos, aquí tengo algunas cositas para mostrarles, quiero hablarles del inconsciente colectivo, el inconsciente colectivo familiar, este momento, pero me gustaría ponerle un nombre a este momento, si me permiten. A lo largo de todo este tiempo, todos hemos ido escuchando, bueno, sí, estoy en cuarentena, estamos en aislamiento social obligatorio y está muy bien que estemos, porque este virus necesita que seamos el caballo de Troya donde llevarlo para entrar y contaminar a otra persona que quizás nosotros no lo sintamos, no sé, pero quizás otra persona sí. Entonces, este aislamiento es la medida higiénica necesaria. Aislamiento social obligatorio, cuarentena, algunos dicen, acá estoy acuartelada, acá estoy en un búnker, aquí estamos confinados. Y algunos al principio han hablado de, esto es una privación de la libertad. Y yo quisiera ponerle otro nombre, si me acompañan el que quiera, lo tome. Yo no estoy privada de la libertad, yo estoy habilitada para encontrar cuál es mi libertad dentro de esta no libertad de circular por cualquier parte. Entonces, hay distintos modos de tomarlo y creo que los nombres de las cosas le dan mentira. Muchos de nosotros hemos pasado por situaciones de pareja que hasta que el otro no dice nosotros o no nos presenta como su pareja, uno dice, ¿y nosotros qué somos? O al otro le ha pasado con nosotros, ¿no? ¿Qué es esto? Un retiro. Esto puede ser un retiro. Un retiro del mundo. Un retiro desde el cual podemos cobrar perspectiva personal y colectiva respecto de cómo es mi vida. He coordinado muchos retiros. Muchos. Y siempre ha pasado que, bueno, ahí hay todo un periodo de adaptación al principio, que hay tantas actividades, que ahora qué hacemos, o esta comida, pero yo no estoy acostumbrada a comer esto, preferiría lo otro. O sea que cuando se hace un retiro con mucha gente, el coordinador tiene que estar preparado a que haya resistencias en muchas personas porque se sale de la habitualidad. Y nosotros somos básicamente un paquete de hábitos. Los humanos somos un conjunto de hábitos. Y cuando algo nos mueve esos hábitos, no sabemos qué hacer con eso. Hasta que la adaptación va haciendo que la persona se ubique en otra, en otro contexto. Y en un retiro de cinco días una persona puede volver completamente diferente a su vida. A veces va a pasar que van a haber estos silencios. Quiero decir que me emociona. No estoy angustiada. Me emociona estar acá con ustedes. Me emociona escuchar historias. Me emociona este momento de la humanidad. Después de un retiro, alguien pudo separarse de con quien no tenía que convivir. Después de un retiro, alguien pudo hacer un cambio en el modo en que trataba su cuerpo. Después de un retiro, alguien pudo devolver o tirar, arrojar las cenizas de una hija fallecida 40 años atrás sin poderse nunca haber soltado ese aferramiento a las cenizas. Después de un retiro, pudo hacerlo. Pudo cobrar el coraje para hacer un cambio y decir empezamos de nuevo. Un retiro de cinco días. Y eso no es porque yo sea genial dando retiros. Estoy diciendo que retirarse del que somos mecánicamente, automáticamente, puede proveernos otra perspectiva respecto de qué es lo importante en la vida. Qué es lo importante. Y ahí me tengo que remontar, me quiero remontar de a poquito a los ancestros. Hace muchos años atrás, la primera vez que vi un retiro fue en un lugar que se llamaba Mariápolis. A muchos de ustedes les debe sonar. Hay distintos Mariápolis por todo el mundo. Y las consagradas que había allí nos contaron, a los que organizábamos el retiro, cómo nació el movimiento de los focolares. No me voy a centrar en eso, sino en la anécdota. Contaron que Kiara Lubick, que fue quien dio lugar al movimiento, era una joven llena de proyectos, de objetivos, de pujanza, junto con otras amigas que querían hacer una la universidad, la otra se iba a casar, la otra estaba construyendo su casa. Era juventud. Y de pronto, advino la guerra. Y me acuerdo de Brother David, querido, amado Brother David, cuando contó el momento en que la guerra llegó a Austria y cayó una bomba y él se ocultó debajo de unos asientos en una iglesia. Y cuando salió, ya nada de lo que él conocía había. Kiara y sus amigas se reunieron en un grupo al fuego de un hogar que había quedado en pie. Y dijeron esto, tenemos que fundar la vida en algo que no sea tan impermanente, porque aquel con que se iba a casar una estaba en la guerra. La universidad estaba cerrada y otra derruida y la que se estaba construyendo su casa no quedaba ni los cimientos. Entonces dijeron, tenemos que buscar algo que sea un fundamento indestructible. Creo que tomar esta ocasión como un retiro es buscar bajo la mirada de cada uno de nosotros que no pertenece al reino de lo impermanente, inclusive si uno estuviera muriendo. Inclusive si uno estuviera muriendo. ¿Qué hay en mí de no impermanente? ¿Será así como dicen las tradiciones espirituales? Que hay algo que no nace. En el budismo sensual o contarlo le llaman lo nonato porque lo que nace es el cuerpo. Por ende, cuando muere, muere el cuerpo. No puede morir lo que no ha nacido. Ha nacido con un cuerpo, ha generado un cuerpo para estar en este mundo. Entonces, buscando información para hacer activismo, encontré, me mandaron unas fotos que me dejaron y acá tengo que compartir mi ignorancia, perdonen, y digo yo, ¿por qué me enseñaron las fechas de batallas y quién ganó y esto y lo otro? Información absolutamente prescindible. ¿Por qué? ¿Por qué nadie me explicó ni en la primaria ni en la secundaria que en 1918 y ahí me mandaron fotos con barbijos, gente joven con barbijos, niños con barbijos, 1918 a 1919. Aconteció una gripe. No quiero asustarlos con esto, quiero que vayamos juntos al contrario, hacia un lugar más firme. En aquel entonces murieron, ni siquiera se sabe, por lo mínimo, en lo mínimo 50 millones de personas por una pandemia. Podrían llegar a ser 100 millones porque no sabía bien cómo contarlas. Y yo cuando vi eso digo, o sea que mi abuela Juana tenía 8 años y mis abuelos tenían 18, yo tengo 58. O sea que mi abuelo, el que yo conocí, pasó por una pandemia donde él sabía, de algún modo, que estaban muriendo toda esa gente. Se morían delante de sus ojos. Y ahí se me acomodó, en esta semana, toda la historia familiar y comprender silencios y comprender miradas y comprender actitudes y comprender valores que yo he visto ejercer y entre los que he crecido. Y dije, yo tengo que hablar sobre esto. Porque en esta pandemia, en donde tenemos los recursos científicos, aquellos científicos estudiaban la pandemia con el barbijo viendo el muerto allí. No había laboratorios donde estudiar. Tampoco había esto, la posibilidad de estar cerca. La gente sabía en que pasaba algo, pero dependían del rumor. Nada más. Ni siquiera el concepto de la higienización. Ok, la higienización es lo que permite que esto no se pase de persona a persona. No estén amontonados, no estén, sepárense, manténganse, trátense. O sea, esta es una pandemia en donde necesitamos todos nosotros honrar a los que están partiendo hoy en este instante desde que empecé hasta ahora muchos han partido por esta pandemia y llevo nada más que 15 minutos hablando. Necesitamos honrar a los que están haciendo que no se vaya más gente en cada ámbito, en los profesionales de salud y en cualquier otro. Y honrar los que sería. En mi observación de simple persona y de psicóloga asomándome al balcón de la vida veo actos de heroísmo y veo personas que se refugian en la nimiedad en que caramba las uñas esculpidas que me hice se me ha salido una y no puedo ir y como no quiero salir en la foto con los pelos así porque no fui a hacerme el cabello y no puede ser que el celular ahora etcétera. O sea volvamos aquí a ver qué es lo importante qué hizo que aquella generación que vivió la guerra y vivió esas plagas y otras posteriores pero 50 millones de personas a 100 millones es mucha gente y si nosotros hoy tenemos incertidumbre qué pasaría con ellos hoy uno pone un tutorial y puede meditar y ellos cómo lograron lo que lograron les quiero contar qué lograron pero primero quiero hacer matemáticas en lo cual soy pésima así que reina la calculadora y volví a hacer una cuenta que hice muchas veces tomo aquí ahí está permiso Silvina Koifman Élide querida está Élide y su esposo a Élide la conozco te tiro prestada papá y mamá de Élide papá y mamá perdón papá y mamá de Élide vamos a tomar Élide sola papá y mamá de la mamá de Élide papá y mamá del papá de Élide si ustedes van multiplicando de a cuatro sin poner hermanos sin poner tíos solamente por ahora vamos a poner parejas vamos a poner parejas cuando van para atrás multiplicando por cuatro encontramos en la séptima generación séptima generación 16.384 personas 16.384 personas yo vivo en un pueblo con que alcanza la quinta generación la sexta generación porque somos cinco mil habitantes o sea quiero decir esto para atrás cuando dicen yo soy Gawel Tonsky los Tonsky los Gawel si hay parientes espantosos en nuestras espaldas hay parientes geniales en este pueblo pongamos de cinco mil habitantes y hay de todo hay gente pervertida hay gente codiciosa hay gente altruista hay gente bondadosa bien en tu familia cualquiera de ustedes mirando para atrás hay gente a la que a honrar y de quien aprender y hay gente que es espantosa entonces podemos tomar la antorcha de los mejores no importa que a lo mejor tus papás no son los mejores los de cualquiera de ustedes y tus abuelos son siniestros yo he tenido un abuelo siniestro entonces bueno pero para atrás no sabemos quién es ni por qué pero hay gente que nos ha legado metales para hacer nuestra herramienta esta gente vayamos a la generación de nuestros abuelos de nuestros papás de vuestros bisabuelos según la edad que ustedes tengan según de donde provengan yo me crié voy a hacer autorreferencial porque es donde tengo ahí más aguardadita la 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 información yo me crié en una colonia en mi pueblo de gente polaca vino un polaco para aquí y como vino él compraron tierras y se mudaron todos juntos todos tenían más o menos la misma edad todos habían pasado esta peste que yo no conocía y también habían pasado una peste local del cólera que no hace tanto hemos oído hablar de nuevo del cólera tan es así que mi abuelo cuando se enojaba insultaba al aire decía jolera chensko en polaco que significa cólera pesado la peste pesada cuando algo no funcionaba la peste pesada jolera chensko pero era el cólera había quedado como un insulto de impotencia pero ¿qué valores habían ellos cultivado? voy a tratar de administrar el tiempo para que podamos hacer una práctica si miran para atrás les cuento ellos habían logrado cooperativismo la gente la gente de la guerra la gente que pasó miren hace unos veintipico de años atrás tuve la posibilidad de viajar a Alemania y estuve en Dachau que es como un Auschwitz uno de los tantos campos de concentración vi cada lugar vi la ropa de la gente vi los zapatos de la gente vi los hornos de cremación vi las duchas de donde salía gas vi eso transformado en un museo donde lo primero que uno ve cuando entra es un nunca más y la gente de esa zona de Alemania lleva a sus niños a ver eso para que sea un nunca más entonces hay una gran fortaleza en poder decir mostremos esto de un modo no morboso mostrémoslo para ser fuertes porque que vi yo que vi yo de ese abuelo que había estado en la guerra y le faltaba un dedo porque una granada se lo voló si era un niño y no sabía bien lo que era una granada ese abuelo que tan pequeño ya había ido a la guerra y ya había pasado por esta peste con todos los demás polacos si había algo que no tenía yo le voy a decir que no tenía ninguno de ellos no tenía autocompasión malsana tenía la cabal responsabilidad de haber sobrevivido tenía la madurez de haber sobrellevado a la frustración nuestra sociedad occidental en la mayoría de nosotros nosotros los que tenemos acceso a este momento a una computadora a una cámara a luz a agua con la cual lavarnos las manos con mucha frecuencia el sistema nos maneja porque no soportamos la frustración nos provoca deseos de esto y creemos que eso es importante y si no lo tenemos sufrimos frustración o empeñamos nuestra vida nuestro tiempo nuestro espíritu en trabajar para tener eso y cambiar ese por el siguiente porque ya lo tengo pero ahora salió como que salió un 10 plus y yo tengo solo el 9 plus y ahora tengo frustración porque yo creía que eso iba a ser felicidad pero no esos homilitos del sistema entonces los antiguos nuestros ancestros estoicamente los que superaron la guerra tienen perdón pero voy a tienen la austeridad de brother David brother permiso con sus dos paredes de pantalones con sus pocos libros con su pequeña valija donde a sus 94 años él va de aquí para allá brother David inspirador de vivir agradecidos monje benedictino maestro y psicólogo y magister en arte y tantas cosas sabio eso simplificar saber ser austero saber que es importante cuánto es importante y saber que ahora al quedarnos adentro podemos reclasificar podemos dar lo que nos sirve para nuestra vida saturada podemos repartir podemos revisar cuáles son nuestros hábitos ¿por qué? porque estamos en retiro aquellos polacos de la guerra aprendieron a compartir cooperativamente el que tenía el arado no tenía caballo un caballo es algo caro estoy hablando yo nací en 1961 entonces sabía pasar por encima de sentimientos de ofensa de agravio de desacuerdo porque necesitaban estar de acuerdo en lo importante para sobrevivir yo pongo el arado me prestas tus caballos ahora yo voy a arar me prestas el arado y yo pongo mis caballos y así se iban dando la mano el que hacía mermeladas caseras le convidaba a este que había hecho queso y así se ayudaban entre sí con fruta con lo que cada uno tuviese para dar al que no tuviese y si uno se enfermaba corrían todos corrían todos hoy está pasando eso y estoy segura que si ustedes están aquí es porque ya lo saben y están haciendo eso de poder ejercer el altruismo ejercer la cooperatividad ejercer la bondad innata del ser humano el egoísmo nos lo ha impuesto el sistema y de eso podemos deconstruirnos en este momento podemos hacer algo que Brother David señala con tres palabras la pandemia nos ha obligado a dar dos de tres pasos que Brother David considera Brother David Stein del Rast considera indispensables como ejercitación para poder mirar la vida tomar conciencia ser agradecidos y reordenar lo que estuviera torcido lo explico así con mis palabras son tres pasos que los dice en inglés stop look go para mirar y ahora seguir pero no vas a seguir igual si realmente paraste y miraste esto se enseña hasta niños de la escuela más básica cuando un niño está nervioso cuando un niño está llorando cuando un niño está molestando y haciendo bullying a otro niño detenerse respirar aquietarse mirar qué me está pasando qué está produciendo mi comportamiento y ahí yo tomo conciencia luego puedo seguir pero ya no voy a ser el mismo este retiro cuarentena aislamiento social etcétera este retiro me obliga a hacer stop en todo y el que no puede hacer stop en todo ha hecho un stop en la vida del mundo que conocía el mundo que conocimos ya no volverá a ser el que era y eso es una buena noticia en algún sentido porque ese stop es un modo de vivir todos juntos estamos agotando los recursos de la última década hay recursos de una tierra que es como la conocemos por 10 años más nada más o sea que esto viene a detener un sobreuso del planeta y viene a decirnos epa necesitas construir un futuro pero vas a necesitar cambiar hábitos y ahí es donde tengo que hacer look como vivo como consumo que como que hago con mi dinero que hago con mi tiempo que hago con mis ofensas que hago con mi ánimo me quedo ahí lamiéndome a mí misma las heridas en esa autocompasión malsana agradezco a los mayores los cuido porque eso también aprendieron los de la guerra aprendo a ser cooperativo me cultivo después de la guerra durante la guerra muchos lo que hicieron fue cultivarse contarse historias armar historias escribir pintar aprender a tocar instrumentos crear canciones yo me he criado entre polacos que cantaban sus canciones y bailaban sus bailes y reían y hacían chistes en un idioma que yo no entendía pero que hoy puedo decodificar porque no lo puedo hablar salvo algunas pocas expresiones pero lo entendía y en la guerra hay humor porque es parte del sobrevivir hay un grupo que coordino que se llama humor lúcido en facebook y hay tantos memes dando vuelta porque nos da ánimo para seguir adelante si su humor respetuoso y dentro de lo que nos enseñan los ancestros ha sido considerar la propia muerte yo también puedo morir mi casa puede ser bombardeada puede que vengan a invadir mi casa puede que venga el coronavirus a mi familia puedo partir yo y esto no es morboso considerarlo todos nosotros debiéramos por nuestro bien y el de nuestros seres queridos mirar nuestra propia vida con sensación de finitud que no es angustioso es decir ¿cómo voy a administrar el tiempo que tengo? ¿qué voy a hacer con eso? y a partir de eso dejar instrucciones específicas que uno puede dejar por escrito pueden buscar en internet testamento vital voluntad anticipada que quisiera que hicieran conmigo si tengo coronavirus y me accidento y quedo inconsciente etcétera que quisiera que hiciera con mis cosas que quisiera que hicieran con mi cuerpo que quisiera con mis órganos lo que ustedes quieran dejar dicho se deja escrito y es un instrumento legal que releva a nuestros seres amados de tomar decisiones que no sabrían si fuese lo que nosotros queríamos entonces es un derecho en la mayoría de los países es una obligación ética para no cargar a los demás con esas decisiones pero considerar la propia muerte pone en valor nuestra propia vida y decir yo también soy efímero esto es parte del regalo que trae una guerra una pandemia ¿cómo llega esto a nosotros? miren les voy a contar son muchos otros muchos otros atributos vamos a volver a esto la ahorratividad que va de la mano de la no frivolidad no ser codicioso y ser ahorrativo ser austero ser sencillo practicar la sencillez voluntaria es un acto de sabiduría por eso yo me escapo de muchos perdón seudomaestros vendedores de libros y gurúes de marketing que viven en suntuosas casas y uno ve allí tanta opulencia que si se repartiera quedaría el equipaje del brother David la sencillez voluntaria es algo a lo cual aspirar es una aspiración de sabiduría que mejor que el rey Salomón que aspiró a sabiduría hizo un buen negocio podía tenerlo todo pero aspiró a sabiduría entonces miren les cuento que hubo otro monje jesuita en este caso yo no tengo ninguna religión que quiero aclarar tengo un espíritu que se nutre de distintas tradiciones respeto a todas aquellas que lleven a la libertad y brother David se ocupó de muy jovencito de en su orden benedictina tener una fundación para el diálogo interreligioso entonces él puede hacer una meditación zen y cristiana y además termina siendo lo mismo porque el núcleo de una tradición realmente espiritual se encuentra con todas las demás y va a tener como conceptos todo esto que yo les decía practicaban estos polacos pero podría ser cualquier otra cosa cualquier otra etnia patria que atravesaron pestes y guerras y tantas otras cosas Teilhard del Jardin que vivió entre 1891 y 1955 o sea que también atravesó todo esto dejó tantas ideas interesantes pero habló de algo a donde me voy a introducir ahora y después vamos a hacer un ejercicio que es lo siguiente ¿ven esto? ahí está esto es una piedra de cuarzo que me regaló Jessica si estás ahí en New York que la estás pasando difícil te quiero gracias sigue conmigo durante años he tenido este cuarzo perfecto durante años cuando ejercía como terapeuta lo hacía girar sobre mi escritorio pero hoy la finalidad de esto es diferente necesito que juntos me ayuden con la imaginación este huevo vamos a pensar esto este huevo podría representar para un psiquiatra italiano que se llamó Roberto Asagioli Asagioli el mapa del psiquismo humano más completo que yo he visto es más largo después pueden buscar el mapa de Asagioli pero quiero decir esto este mapa representaría el inconsciente ¿si? aquí arriba estaría nuestro ser no el yo no el yoito personal que va cambiando según las circunstancias el yo va a estar por acá por acá abajo en el medio siendo influenciado por el inconsciente personal que puga desde abajo del huevo pero acá arriba está nuestra espiritualidad y nuestro ser transpersonal lo que no muere está aquí en la cúspide de este huevo entonces el inconsciente freudiano está por acá a traumas conflictos complejos en el medio el yo va asimilando todo lo que le tocó vivir pero la tarea que tenemos los humanos es conectarnos con esto que está en la cúspide porque el sistema nos separa de nuestro ser nos separa de nuestra alma nuestra esencia como quieran llamarle nos hace querer que queramos cosas que en nuestra interioridad más íntima no sirven para nada entonces el camino que una pandemia que una guerra nos puede llevar a tomar si esto es un retiro es desde acá hasta acá pedirle ayuda a eso que vino a vivir la experiencia humana y yo me permito decirles que creo yo que no tengo religión alguna y tengo todas creo que siempre supe que esto iba a ser así que toda la vida nos preparamos para esto o todos o muchos lo hemos hablado con muchos amigos y ahora es el tiempo de ser útiles de servir de estar sobrios de madurar el sistema nos vuelve niños consumidores nos vuelve clientes del sistema nos quita de la austeridad y de la sabiduría aseoli decía que además de que lo principal estaba aquí y aquí podíamos pedirle consejo este huevo nada en las aguas del inconsciente colectivo y Teilhard de Chardin de quien les hablé recién el monje jesuita él le llamó a esto noosfera noosfera es decir que así como hay una atmósfera que envuelve al planeta Tierra hay una atmósfera de conocimiento hay una atmósfera noética que hace a que encontremos el sentido de la vida el sentido de la vida no es intelectual por eso no se puede debatir en las líneas de la filosofía de mi esferio izquierdo pensante no es pienso y luego existo percibo siento pienso soy y existo no es cartesiana la realidad y esa noosfera que nos envuelve nos permite como una radio sintonizarnos ustedes ahora están sintonizados con el canal vivir agradecidos si fuéramos una radio podemos sintonizar con la que vende prensa amarilla pero podríamos sintonizarnos con quienes están en este momento meditando por el equilibrio haciendo acciones realizando acciones altruistas podemos como humanos ser una antena que se alinea con lo más elevado con lo más evolucionado de la humanidad o podemos ponernos a mirar tonterías o peor noticias y llegar a un estado de infoxicación como dijo un comunicador que yo nombre ahora no recuerdo que me disculpe infoxicación intoxicarnos de información si esto es un retiro nuestro trabajo es hacer que la humanidad absorba uno como parte de la humanidad absorba aquello que es lo más precioso que han venido generando nuestros ancestros porque la noosfera o el inconsciente colectivo de la humanidad la hemos construido entre todos y allí hay aprendizajes de nuestros ancestros que pasaron lo mismo que hoy pasamos nosotros la angustia por no ver un ser querido el duelo por perder amigos la sensación de aislamiento de incertidumbre de no saber qué hacer la codicia el enojo por ser codiciosos el detestarnos por ser como somos el no aguantar si estamos haciendo cuarentena el no aguantar a los seres que más queremos culpa por eso recomponer eso bien podemos hacer stop y tratar de sintonizar con ese inconsciente colectivo de ese inconsciente colectivo de esa noosfera hay una capa muy finita aquí que sería el inconsciente colectivo familiar el inconsciente de aquellos que me precedieron el inconsciente de todos los que fueron antes que yo que fueron miles en mi familia de mi sangre y quizás llegaríamos hasta el final siendo todos nosotros literalmente parientes sin duda que lo somos somos parientes cuando llega un momento en que la única posibilidad es que se casaran entre primos se reprodujeran entre personas de la misma familia lejanamente entonces el inconsciente colectivo de mi familia es la capa más finita y hoy seguimos sobre todo cuando dormimos seguimos siendo incididos por ellos ingresa nuestro psiquismo personal al huevo pero cuidado del huevo sale una flechita y yo le doy a la humanidad y al inconsciente colectivo de mi familia de mi país el legado de lo que yo estoy haciendo conmigo cuidado porque o tiro mi basura o dono mi sabiduría y ahí va a depender con lo que yo haga dentro del huevo ahí soy responsable yo de esto de esto ya soy responsable y de lo que salga de aquí hacia el colectivo yo también estoy armando el colectivo yo también y si yo me voy como decía Carl Jung el inconsciente colectivo de la humanidad va a haber recibido la huella de lo que yo hice con mi vida y hoy que estamos en retiro podemos elegir cómo trabajar sobre nosotros estudiar aprender hay muchísimos recursos por todas partes la página de vivir agradecidos tiene muchísimo sé también que algunos vienen a través del centro transpersonal hay muchísimo material gratuito en ambas páginas y muchas más traten de no dejarse engañar por los vendedores de espiritualidad no me refiero al económico me refiero a los confundidores profesionales e improvisados las dos cosas no sé qué peor estudien practiquen practiquemos juntos por favor hagamos de esto la posibilidad la posibilidad de salir más serios de este retiro tan grande porque esto va a quedar para el mundo que vamos a generar al salir de aquí entonces necesitamos poder contar con nuestros ancestros y yo les voy a pedir ahora que me acompañen a cerrar los ojos vamos a hacer una pequeña práctica que si les sirve la van a poder hacer luego es una práctica inspirada en una meditación budista pero da igual les voy a pedir que primero sientan los puntos de apoyo del cuerpo y dejen que las manos descansen sobre el regazo con las palmas hacia arriba sentimos la respiración y el aire entra gentilmente me proveo de auto gentileza y el aire sale consciente de que dono ese aire al equilibrio de la naturaleza absorbo un aire verde generado por los árboles que me rodean donde sea que estén y por los mares ese oxígeno fue producido y exhalo y es bueno también gentilmente inhalo y exhalo y ahora frente a mí como hacia arriba como alzando los ojos aún con los ojos cerrados pero dejo los ojos mirando hacia arriba detrás de los párpados hay una luz una nominiscencia un resplandor de pureza que llega a mi corazón desde arriba llega un resplandor de pureza de compasión de sabiduría que acaricia ahora el centro de mi pecho y fortalece mi propia luminiscencia mi propia radiancia y a mi izquierda veo una larga 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 fila de hombres y mujeres que se pierde cada vez más amplia hasta más allá de donde yo pueda ver son mis ancestros de la línea materna el linaje materno completo y allí no sé cómo pero sé que están los portadores de cordialidad de bondad de compasión de madurez emocional de valentía y a mi mano izquierda ingresa ingresa fortaleza la fortaleza de todos ellos y todos esos atributos ingresan por mi mano izquierda como si fuera un arco iris proveniendo de todos esos cientos y cientos y cientos de personas que están detrás del linaje de mi madre de mis abuelos maternos y así hacia atrás la fortaleza la madurez la solidaridad y los mejores valores ingresan por mis huellas digitales izquierdas es como un arco iris precioso simple suben por mi brazo hacia mi corazón inspirando sentimientos compasivos suben por mi brazo hacia mi cabeza inspirando pensamientos altruistas difuminando difuminando rincones de miedos para instalar fortaleza esperanza es una fortaleza del espíritu y voy ahora hacia mi lado derecho siento siento mi mano derecha y allí está mi padre no importa como haya sido el vínculo o lo sea con tu padre tus abuelos paternos detrás de él detrás de tus abuelos paternos los padres de cada uno de ellos y así siento se pierde tu mirada hacia la derecha en un horizonte que es un gentío así hay todo tipo de personas pero estás sintonizando con aquellas que te prodigan sabiduría amor compasión fortaleza todo lo que ellos han vivido todos sus dones ingresan por tu mano derecha como en un gentil arco iris toman las yemas de tus dedos suben por tu propia vibración tu propia reverberación que se vuelve más intensa y va hacia tu pecho la fortaleza de tu linaje masculino todos aquellos que pueden darte paz interior seguridad ante la incertidumbre consuelo ante la pérdida capacidad de rehacerte ante lo que se deshace esperanza llega hacia tu corazón como un arco iris amoroso y por tu brazo llega hacia tu mente para generar pensamientos por el bien común y ahora te invito a que percibas tu cuerpo como un huevo de energía inscripto en un huevo de radiancia y la disposición si quisieras tomarla alegar a la humanidad a nuestra familia humana los mejores atributos de tu persona y me siento y me siento irradiar eso al entorno convirtiéndose en palabra en acto en reconciliación en servicio en belleza en compañía en creatividad en madurez y siento mi propia fortaleza como si fuera una montaña viva y resplandeciente y lo irradio hacia aquellos que más lo necesiten hoy y a quienes lo puedan necesitar mañana irradio esos mejores valores y puedo pedirlo a mis ancestros cada vez que lo necesiten y les pido que ahora nos sintamos juntos en esta práctica todos los que estamos aquí concentrados y juntos inclusive por supuesto quienes estén haciendo otras prácticas similares tratando de subir un escalón en la conciencia de la familia y desde este estado es que voy a pedirles que abramos los ojos nos reencontremos con la mirada somos 500 en este momento brother David en uno de los retiros que generosamente brindó el año pasado nos regaló un ejercicio y me gustaría sé que tenemos el permiso de compartirnos él dijo que cada día cuando él se levantaba uno de los primeros ejercicios que hacía en la semana era elegir voluntaria y conscientemente con estas palabras este concepto yo elijo pertenecer a la familia humana esto significa no reniego de ella no reniego de la estupidez no reniego de la maldad soy parte de esta familia y mi propia mis propias faltas también perjudican a otros soy parte de esta familia y como tal todos son mi familia y allí donde vaya entonces uno va a poder brindar darse dar es un hermoso ejercicio y cuando yo me enojo con la familia humana el daño que hacemos a los vulnerables de este planeta que hoy en día están más tranquilos sin nosotros en las calles creo que necesitamos les debemos ser mejores humanos y quizás somos familia extensa con todos los seres sintientes pertenezco a la familia humana y pertenezco a la familia de los demás hermanos sintientes y me voy a despedir me voy a permitir despedirme con un poema es un poema que nació de las primeras comprensiones de esto nació mirándome al espejo y darme cuenta de que claro tengo cuando estoy preocupada el ceño fruncido de mi papá que ya no está en este plano tengo las piernas de mi mamá a veces veo a mi abuela Sofía mañana cuando estoy sin anteojos y tengo los ojos verdes de Juana que murió a los 21 años de edad suyos los de ella uno es como un ornitorrinco de sus ancestros y entre ellos quienes hay entonces pensé en que uno cristaliza todo ese entrecruce de tantos y tantos y tantos que hay detrás nuestro frente a nosotros y que es como como la lava cuando un volcán cae perdón cuando un volcán inupción y cae la lava y como las ruinas de Pompeya cobró la forma de los humanos hay una conforma de perro la lava cobró la forma y se cristalizó así entonces salió así este poema dice como la lava volcánica que cae y enfriándose esculpe sus estatuas así mi identidad hoy cristaliza la lava seminal de mis ancestros que rostros bocetaron mis facciones con gestos precursores a los míos que manos entrenaron la destreza de mis manos enérgicas y suaves tejiendo mimbre escribiendo alfabetos pulsando teclas en los clavicordios quien lloró su llanto inacabado para que yo llora a lo inconcluso que genéticos puntos suspensivos retomo yo al afirmar mis convicciones vuestro río de rasgos y pigmentos de tendencias de imposibilidades de legados visibles e invisibles circulan mis sanguíneas actitudes miro al espejo y miro en mi mirada las miradas de quienes nunca he visto encastrando en vital rompecabezas genial lógicas piezas reencarnadas me alimenta la boca de mi abuela camino con las piernas de mi madre las cejas de mi padre se preocupan ciñéndose en los pliegues de mi frente el tesón de lejanos bisabuelos se empecinan en mis propias tozudeces y veo en mi sonrisa giocondina la de ajados retratos familiares de ustedes con enamoramiento a sus solos fuegos pasionales para que cópula tras cópula gestaran al crío que encarnara mi alma uraña ancestros que trenzaran el rosario el rosario enhebrado con óvulos y espermas quien de ustedes temió lo que yo temo quien de ustedes temió lo que yo temo quien de ustedes temió lo que yo temo hoy y quien pulió la daga del coraje que antepasado ignoto y lendario resolvió la mitad del acertijo y transmitió insistentes inquietudes para que yo asumiera lo faltante que memorias ajenas se me evocan cuando recuerdo lo que no he aprendido porque ellos nos enseñan lo que no hemos aprendido aquí y digo hoy me toca a mí yo los prolongo les recibo la antorcha y continúo a partir de mi posta sus caminos haciendo uno su perenne fuego soy la cestra del futuro y mi diana impactan las saetas que lanzaron con sus arcos pioneros e inexpertos tan inexpertos como el mío propio gracias por tanto yerro y tanto acierto y por testamentarme la materia que mi esencia no humana precisara para esta ocasión de nacimiento benditos los que alearon sus metales para que yo forjara mi herramienta querida gente gracias por estar aquí voy a leer luego los comentarios cuenten desde donde se han conectado les dejo mi abrazo gracias vivir agradecidos gracias brother David Lizzie Beto y todos los que han hecho posible este encuentro hoy gracias gracias a todos ustedes y que esta pandemia nos devuelva al mundo más sabios para honrar a todos los caídos en esta nuestra singular batalla y en todas las anteriores de las que tenemos la posibilidad de aprender gracias muchas gracias hasta la próxima gracias 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 Gracias.